Música Hey si que tal, soy MC Rahman, Stage School de Sprite, disfrutando de la música. Un gran abrazo a todos los corazones que conectan con nosotros. Disfrutamos de un artista, aquí en esta sesión, que ha recorrido el mundo con sus canciones. Uno de los pilares fundamentales del hip hop chileno y latinoamericano. El Original Soldier from the Ghetto es STYLOCK, YEAH! Música 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 Y aquellas heridas que aún no sanan No le tememos a nada Las cicatrices mavalan Original Soul, yeah Si la tierra es de todo Y todos somos parte de ella Prepa Chama, my style Etero sinónimo de libertad Como las aves y sirenas O de cielo una estrella Libertad la mapu tierra Libertad para mi pueblo original No habrá nada que nos prive Derecho de ser Shirley Chex, chocolate, style Diablo, pam bridy pam bridy world Puu pu 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 pu... Puuu... Big fire Soy Style Look Man y tengo la receta para mejorar tus diadrices Bueno, una de las decisiones importantes que he tenido en mi vida fue cuando estaba estudiando en la universidad de producción musical y con movimiento original estábamos como en un boom en esos años entonces viajábamos mucho viajábamos en viernes y llegaba a la casa como el lunes, martes entonces siempre perdía muchas clases en la universidad y llegó un momento que la música nos demandaba mucho tiempo y tuvimos que decidir si seguíamos en la música al 100% o si seguíamos así mit y mota, cada uno en las pegas o estudiando y con los chiquillos decidimos los cuatro salirnos de todo lo que estábamos haciendo y dedicarnos 100% a la música y fue una de las mejores decisiones que hemos tomado yo creo en nuestra vida y aquí estamos hasta el día de hoy, Dándole Claro, llevaba 15 años con el grupo haciendo música y mi compañero Stame tiene como 6 discos paralelos que iba creando siempre cuando hacíamos los de movimiento yo lo admiraba mucho por la capacidad de hacer tanta música así a la vez siempre me había gustado tener un disco solista porque todos mis colegas tienen disco solo ¿quién no tiene un disco solo? entonces ¿cómo no iba a tener un disco solo yo también? y gracias a Dios se dio el momento, el tiempo también la pandemia también me ayudó a... no quiero decir que la pandemia fue buena pero... me ayudó mucho a poder avanzar, a concentrarme en mi proyecto solo como estaba todo el día en la casa solo tenía que avanzar mi disco sí o sí así que... gracias... no, no gracias a la pandemia pero... gracias a esos tiempos de soledad pude dedicarme más a lo mío bueno, las expectativas que tenía con el disco receta era que... le gustara la gente más que nada igual como me gustaba a mí no esperaba en realidad que... por ejemplo cuando lo fui a cantar en un evento habló la escultura no pensé que la gente iba a cantar tantas canciones del disco nuevo en realidad y eso me asombró mucho, eso no me lo esperaba y eso es lo lindo yo creo que es el trabajo y de no esperar nada también sino que hacerlo... que salga con amor y si sale con amor yo creo que ahí la gente también lo siente... lo siente como uno, es más real más que hacerlo tratando de querer convencer o conquistar a alguien cuando sale de adentro yo creo que ahí... inevitablemente siempre va a llegar a la gente como así otra oportunidad no creo que vuelva ve por la tuya antes que pase la cuenta o abre tus alas, vuela perdas o ganes, dale pa' crecer ya pido un deseo al cielo y miles de estrellas ready cuánta gente que ni pa' comer tiene y tu ambición todavía no la detienes pero quiere, pero quiere sé que quiere, solo que no puede y cuántas mentes ganas de volar tienen y la solución en la mano la retiene porque quiere, porque quiere sé que quiere, solo que no puede y se importa a los niños en la calle la vida se les corta oportunidades con la madre en contra dime quién sopor que el trabajo se hace mucho es pa' que unos pocos se coman toda la torta y hay... con mi canto ofrendó el gueto a mis poderes devolviendo la mano que me apaño desde nene desde puta huelzo que el mundo se entere ahora me encuentro en esta soledad que me hace pa' pensar que todo pasará de pronto la calma ya llegará y la naturaleza tome su lugar haga lo que haga que agua ya se paga o lo pueden posponer lo inevitable como frente al amor un corazón que sea frail lo imaginable se hace realidad Sunshine Worldwide todo lo que necesita Sunshine Worldwide Hay todo lo que necesita, ya Lo que necesitan todos Guacahuelian, son guacahuelian Sunshine, from ghetto para el mundo entero Me quieren débil pero no se puede Las fuerzas del ghetto son mis poderes Habita en mi interior, nadie que lo niegue Uche con pruebe o roncan, pero no están Cuando el pueblo lo llaman, brillan por su ausencia Todos lo corrompan, todos rompan Podrán llevarse todo menos nuestra esencia Yeah Uh, uh, uh Uh, uh, uh Style of our world Stay Lock, bienvenido a Stage Cool de Sprite Estamos viviendo tu sesión en vivo, gracias por compartir tu música con nosotros Gracias por la invitación ¿Cómo te has sentido en este proceso? Que además viniste como solista con tu banda ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo lo estáis pasando? Eh, lo pasé bacán, ya que era un formato nuevo que estaba experimentando Que es más acústico, siempre estoy acostumbrado a tocar más Más subsystem, con DJ Pero no bacán experimentar estas nuevas sensaciones Con grandes músicos como Jimmy Rivas El Yerko, los 12 Tribus, DJT Así que nada, estamos felices Ojalá que este formato le guste a toda la gente Tanto como le gusta a nosotros Y perdure en el tiempo Y marque hitos Que es lo que todos los artistas buscamos dentro de la música ¿Por qué ahora y no después decide llegar a esta instancia como solista? Eh, pucha, yo creo que todo tiene su momento Me motivó mucho también mi hermano Arstame Que él paralelo al grupo, el movimiento original Todos los años él también iba sacando discos paralelos al grupo Entonces yo decía, wow, este hueón, ¿cómo lo hace? Yo también debo poder, si estoy trabajando al lado de él Debo tener las mismas capacidades Y me fui motivando a poco Grabando canciones bien periódicamente Nunca pude grabar el disco, el Recetas Que fue el disco que saqué hace poco No lo pude grabar de corrido Porque el movimiento original me demandaba mucho tiempo Entonces apenas tenía tiempo libre Me ponía a crear canciones Y como me gusta mucho el estilo también En el disco Recetas, pucha, metí hip hop, reggae Un trap, una bachata media dancehall Bien versátil el disco, por eso se llama Recetas Que son hartos ingredientes que metimos a la juguera Y pum, nació esa vaina Y la relación que se está dando actualmente contigo especialmente Con los artistas nacionales e internacionales Que me gustara, que me inspirara como para seguir creando Entonces recuerdo que estaba en casa, no sé Y le vi el universo, pucha, ojalá que aparezcan nuevos talentos Que falta refrescar la escena Estamos los de siempre Claro, y aparecieron todos estos cabros nuevos Y quedamos todos locos Yo creo, todos los de la escena quedamos, oh wow ¿Qué cosas buenas sientes tú que tiene esta nueva generación? Así como algo muy breve ¿Y qué cosas te gustaría que estuvieran y que quizás no están presentes O hay un dejo ahí? Me gustaría destacar la unión que tienen Que son buenos para apoyarse Puede estar, no sé, el artista más connotado de la nueva generación Y de repente te graba con unos loquitos que no los conoce nadie Y esos chiquititos empiezan a crecer Eso me gusta mucho de la nueva generación Que se llevan caletas Y lo que no me gusta mucho es como lo que te decían antes Que quizás las letras las escriben sin pensar O para vender, ¿cachai? Así actos, gravatos, cuestiones así Pero igual les resulta porque Al fin y al cabo Todos los estilos tienen público, ¿cachai? Y todo el mercado se vende Entonces, bueno, y cada uno le da al estilo que quiere Pero yo creo que eso Me gustaría que quizás mejoren un poco con las letras Que tengan un poco más responsabilidad con las cosas que hice ¿Algún fan ha hecho algo loco por ti? Algo así que todavía creo Una vez me llamó mi mamá Preguntándome a qué hora llegaba a la casa Así, oye, a qué hora voy a llegar Y yo no, es que andaba callejeando en ese tiempo Y de repente llego a la casa Y habían como tres fans esperando a un maestro con mi mamá Así que yo lo había visto en un evento Y yo como que llamé a mi mamá Le dije, oye, oye Y dije, oye, esta niño va acá, qué onda No, es que lo encontré en la tienda Y como ellos, mi mamá trabajaba de guardia en ese tiempo En un almacén esparí en el centro Y los locos cachaban como que ella era mi mamá, ¿cachai? Y mi mamá siempre Puta, mi mamá ve a alguien que le gusta mi música Y el tío me llama, oye, sacate una foto con él Y yo le digo, mami, no, vos déjame piola Si sabés que me gusta estar piola Y ella siempre me tiraba el choque con todos los fans Así como que a ella le encanta que Que yo haga feliz a los fans, ¿cachai? Como que le encanta eso Y seguramente a esos fans le tienen que haber dicho Ay, que amamos a su hijo Y mi mamá se le ocurrió la magnífica idea de decirle Vengan a la casa y esperen los de sorpresa cuando lleguen Y yo creo que eso ha sido lo más loco que he recibido de unos fans Toparlo ahí en mi propia casa Y dije, what? Y tu mamá es cómplice No, mi mamá escondía atrás de la puerta Y era más feo, pero No importa Era por un buen act Era un buen act Era buena la intención Está muy buena la historia Oye, estas son las palabras Y la sesión de Style Look en Stage School de Sprite Muchas gracias, brother, por estar aquí con nosotros Muchas gracias por la invitación ¡Brui! ¡Brui! La luna y el sol, baby Cha Aunque no estemos juntos como la luna y el sol Hasta uno con su rumbo de lejos Mirándonos Pero por qué resistes si estás deseando caer Aunque no estemos juntos ni el mar apagan este fuego Oye, dale tu corte en casa, baby R-roga No sé qué irá a pasar Cuando te tenga aquí de nuevo La ruleta gira Mientras tú vas derritiendo el hielo Dale, nos vemos allá Donde no hay lugar pa'l miedo Solo tú y yo van a tirar tu carta al juego Eclipse Nos volvemos a encontrar Eclipse Ya no se puede evitar Eclipse Aunque no estemos juntos como la luna y el sol Hasta uno con su rumbo de lejos mirándonos Pero por qué resistes si estás deseando caer Y aunque no estemos juntos ni el mar apagan este fuego Oye R-roga Con todo familia Escúchalo Ajá Esto es un poco loco Lodos sueltos por la selva Por las noches soy tu lobo Si eres tú mi luna y elana Freaky love love Freaky love love No le teme a na 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 Freaky love love Freaky love love Oh no No sé qué irá a pasar Cuando te tenga aquí de nuevo La ruleta gira Mientras tú vas derritiendo el hielo Dale, nos vemos allá Donde no hay lugar pa'l miedo Solo tú y yo ganar Ir a tu canta Al fuego Eclipse Nos volvemos a encontrar Eclipse Ya no se puede evitar Eclipse Es lo que puede terminar Ya Dime baby Eclipse Nos volvemos a encontrar Eclipse Ya no se puede evitar Eclipse Es lo que puede terminar Eclipse Sweet Siéntelo baby Original Estoy loco Aunque no estemos juntos Como La luna y el sol Adorno por su rumbo De lejos Mirándonos Pero por qué resistencia está Deseando caer Y aunque no estemos juntos Ni el mar Apaga este fuego O Oh 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 Nana Oh Nana Oh Nana Es DJ Tía en la MPC familia J.B. Rivas en la guitarra al tanto en el subcorte Cherco 12 tribus en el bajo Y ciclo 3, 2, 1 Ay Esto es Stage, así nomás Stage Cool de Sprite Con nosotros es Styloc para ustedes Un gran regalo, familia Charabú para todo el mundo Bless up